¿Cómo están? Bienvenidos a la edición martes de Compacto Económico. Muchas gracias a Mati López Boutique por la hermosa prenda de hoy y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza, por el peinado y maquillaje. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La aseguradora Tallida acompañó una edición más del evento Corrida por la Educación, organizada por la Fundación de Kení. Un año más participando, corriendo por la Educación, así que muy felices de estar acá y acompañar a todos con el seguro de la corrida. Siempre batimos récord acá, estando todos los compañeros. Tenemos varios compañeros que corren, así que muy contentos y ojalá que alguno de ellos pueda llegar al podio. Bueno, en realidad Tallida hace varios años que viene apoyando lo que es de Kení, esta corrida. Puntualmente nuestro aporte va hacia el seguro de la persona, que las personas corran seguras, es la idea nuestra. Y a través de ese apoyo estamos acompañando a la Fundación en esta gran iniciativa. El licenciado Ricardo Rojas, gerente de la cooperativa Emburicao, es el referente cooperativo de la semana. Destacó el desarrollo personal y profesional que brinda vivir como cooperativista en el marco del aniversario de la entidad. Gracias a Dios, el cooperativismo brinda, como decía, el desarrollo profesional y por qué no personal para cada uno de los socios. En particular, yo estoy hace 25 años en el sector y le doy gracias a Dios por estar en este ámbito que es bastante solidario, cooperativo y de ayuda mutua. Vamos a desearle a todos los socios, los directivos y los compañeros, muchas felicidades por estos 47 años de vida institucional, exitosos 47 años de vida institucional de la cooperativa Emburicao y vamos por más. Cooperativa Yoayú Limitada y Supermercado Santa Rosa de Lima de la Ciudad de Lambaré te ofrecen beneficios importantes con tu tarjetas de crédito CAVAL y Visa Yoayú. Lunes y miércoles, 20% de descuento. Tercer viernes de cada mes, 30% de descuento. Más informes al 0976-564-403. Cooperativa Yoayú Limitada. La cooperativa Ñanembae realizó la primera edición de Ñan de Expo, una oportunidad para sus socios emprendedores de ofrecer e impulsar sus trabajos. Están más de 32 emprendedores en la cual están demostrando y netamente son asociados nuestros, son asociados nuestros en la cual está mostrando la comunidad. Y te digo de que no había más lugares para, porque había más intereses que querían poner los estantes, pero el espacio físico ya no da. Dentro de lo que es esta Expo Ñandé, Ñanembae, lanzamos un nuevo producto que es la tarjeta de débito que próximamente estará en las manos de nuestros asociados. Una breve pausa y seguimos con más noticias del sector empresarial. Suscribite al canal de YouTube Gente de Prensa Paraguay, donde podés ver todos los bloques del programa y dejarnos un comentario. Esta es la historia de José. Tenía un trabajo normal, pero un día su esposa tuvo trichizos y el sueldo ya no alcanzó. José le quitó el polvo a las viejas máquinas de su padre y empezó a fabricar cofres de madera. Entonces quitó un crédito en medalla para comprar más materiales y una sierra de corte. Le fue bastante bien y ya piensa en un segundo crédito para ampliar la carpintería. Medalla milagrosa. Mi cooperativa. La casa donde sueñas vivir está a tu alcance con la CEU, porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD, para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia. Ahora más accesible que nunca, con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. La Asociación Limpeña de Turismo busca rescatar los valores artísticos, culturales que ofrece la ciudad y así atraer a más turistas. Nosotros estamos deseosos de que Limpio sea conocido por las bellezas naturales que tiene especialmente y por esta belleza que es la artesanía. Queremos rescatar los valores culturales porque tenemos muchísimos escritores, tenemos músicos y tenemos también los valores artísticos. En la danza, en el canto y en la artesanía. No solamente en Carandaú, sino también está el cuero y está la ñandutí que también hay gente acá en Limpio. Así que bueno, están totalmente invitados y les esperamos cuando quieran. Nosotros tenemos una en el Facebook, estamos como Alitur, Asociación Limpeña de Turismo, también tenemos el portal turístico de Limpio, que es Eyu Limpio. Ahí también se puede acceder a todo lo que es la asociación, digamos. La Secretaría de la Juventud recibió un importante aporte de la Embajada de Taiwán, que consistió en un lote de equipos informáticos. Lo que logramos con estas computadoras son que llevamos a llegar a los diferentes municipios y potenciar las bibliotecas municipales. Estamos en coordinación con la ministra de Trabajo, con la señora Carla Bacía Lupo, también con SNPP Sin Afocar. Lo que queremos es entregar esas computadoras a los municipios y potenciar, llevar herramientas, llevar profesionales que enseñen computación, dactilografía, que esas bibliotecas sean un centro de capacitación de jóvenes. El sábado pasado estuvimos entregando la séptima biblioteca en Arroyito. Estuvimos llevando 10 computadoras, 1.500 libros y ya en coordinación, también como les dije, con SNPP Sin Afocar ya van a empezar inmediatamente los cursos de capacitación para jóvenes. Una de las mejores maneras de protegerte y proteger a tu familia es con Panal Seguros. Gracias a que poseemos un seguro pensado para cada necesidad, te damos la posibilidad de que elijas cómo asegurarte obteniendo los mejores beneficios al mejor precio. Panal Seguros es la mejor compañía para ayudarte en caso de imprevistos, haciendo que los problemas del mañana sean cosas del pasado. En Panal Seguros, el mañana se dibuja hoy. Panal, una compañía, todos los seguros. Llámanos al 021-439-100 o visitanos en cualquiera de nuestras sedes. Belleza Express, fabrica prendas artesanales para damas, caballeros y niños, con diseños exclusivos en telas de aopoí y con apliques de ñandutí. Hace 15 años que estoy trabajando en esto y nuestros productos son todos de aopoí, ñandutí, de lienzo, ropa para señoras, para caballeros, para niños, mantelería completo. Y los manteles de ñandutí, redondo de 1.80, para revender puede ser hasta 9.50, porque eso se está vendiendo en 1.300, 1.400, 1.400 en la recoba. Las blusitas desde 120, 110, tenemos estos de caje yu, que son todos los tamaños, colores sin ningún problema. La empresa Kavira se especializa en brindar asesoramiento para las micro, pequeñas y medianas empresas, con la idea de fortalecerlos en conceptos básicos. En las distintas áreas, en el área comercial, en el área operativa y en el área administrativa, porque toda empresa tiene esas tres áreas. El área comercial se encarga de que el público en general del mercado sepa que existís y te compre, cierres los negocios, venga la gente a tu local. El área operativa se encarga de producir lo que sea el producto que vos tenés o entregar el servicio que tengas. Y por último, el área administrativa se encarga de verificar qué está sucediendo con el dinero en la empresa. Todo lo que entra, todo lo que sale, que esté bien anotado, que esté bien ordenado y que todos los documentos estén en su lugar y que estés bien con el fisco y los demás elementos del Estado. Llegamos al final de Compacto Económico, presentado por las cooperativas Medalla Milagrosa, Cabal Paraguay y la Cooperativa Universitaria. Te invito a que mañana, a las 10 de la mañana, nos sigas en una nueva edición de Compacto Económico. Muchas gracias. Compacto Económico